amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy estaremos elaborando un riquísimo postre cremoso con el rey de los postres que es el queso crema con zanahoria mango esta combinación te va a encantar ya que queda súper rico este postre y bien cremoso te doy la bienvenida a rachel román recetas y te invito a que comencemos con la elaboración de esta gelatina súper rica bueno lo que haremos primero es agregar tres cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor a media taza de agua fría para las personas que me preguntan en gramos son 30 gramos de grenetina mezclar con la ayuda de un batidor globo o de un tenedor y nos va a quedar esta consistencia ahora dejamos ahí reposando mientras preparamos el resto de ingredientes aquí tengo unos mangos que estén bien maduros para que el postre te quede súper rico también tenemos zanahorias y la cantidad es al gusto ahora prepararemos un molde vamos a engrasarlo con aceite para cocinar y lo vamos a untar bien con la ayuda de una servilleta es importante este paso porque este postre la verdad es que queda muy cremoso y cuesta desmoldar tiene capacidad de aproximadamente cuatro litros este molde no se va a llenar entonces puedes utilizar uno más pequeño como de unos tres litros aproximadamente rinde este postre con las cantidades que estoy utilizando el día de hoy bueno vamos a retirarle ahora la cáscara a los mangos la fruta que vayas a utilizar te recomiendo que esté madura puedes cambiar también por piña que sea piña en almíbar ya que la piña fresca pues lo que va a hacer en la gelatina es que no la va a dejar cuajar y aparte la va a amargar entonces te recomiendo que sea piña en almíbar o también puedes cambiar por manzana le retiras igual la cáscara pero esto lo tendrías que hacer ya que esté lista la gelatina para que no se oxide bueno aquí cortas el mango trocitos pequeños para que quede muy bien en la gelatina también vamos a agregarle aproximadamente unas dos tazas de zanahoria la cantidad de amigos es a su gusto pero eso sí les recomiendo que preparen este postre porque queda súper rico les va a encantar ahora voy a agregar a mi molde el mango aproximadamente serán unas dos tazas y media de mango utilice dos mangos maduros pero aquí le puedes poner si gustas únicamente mango o solamente zanahoria o combinar con algún otro ingrediente aquí vamos a estar retirándole la cáscara a las zanahorias y las vamos a estar rayando aproximadamente le agregué dos tazas de zanahoria pero ustedes le pueden agregar incluso hasta tres tazas la cantidad que deseen en casita le agregan y también si este postre lo necesitas ya como que de emergencia puedes llevar el molde al refrigerador para que la fruta y las bueno la zanahoria y el mango estén listos estén bien fríos para que a la hora de agregar la gelatina este cuaje súper rápido también le agrego media taza de nuez también en este momento le puedes agregar media taza de pasitas o almendra o coco lo que ustedes gusten le agregamos el resto de la zanahoria y vamos a mezclar para que todo quede bien distribuido en la gelatina ahora sí se va el molde al refrigerador mientras preparamos la gelatina con queso crema mira cómo está ya la grenetina vamos a llevar al horno de microondas para que ésta se disuelva bueno se derrita entonces mientras tanto al vaso de la licuadora agregamos una barra de queso crema esta es de 8 onzas y también le estaremos agregando una lata de leche evaporada es de 12 onzas si tú no consigues este ingrediente puedes sustituir por 12 onzas de leche entera leche regular y le agregaremos toda una lata de leche condensada amigos con esta cantidad de azúcar o bueno de leche condensada no queda muy dulce el postre ustedes aquí le pueden agregar un poquito más de azúcar o más leche condensada esto será a su gusto para darle más sabor le agregaremos una cucharada de vainilla puede ser también esencia de nuez o la de su preferencia y ahora en este momento vamos a llevar a licuar por aproximadamente un minuto o hasta que veas que el queso crema ya se incorporó bien a las leches y mira aquí te muestro que ya la grenetina está lista ya está derretida y la vamos a ir a incorporando a la leche vamos a pagar y vamos a ver si ya está lista y vamos a destapar a velocidad bajita vamos a ir incorporando la grenetina poco a poco ahí con paciencia y este postre realmente quedará delicioso valdrá mucho la pena prepararlo ya que se incorporó bien bueno aquí le vamos a limpiar muy bien con una espátula estas espátulas me encantan porque de verdad que aprovechas muy bien los ingredientes nada se desperdicia ahora sí pues ya está todo bien incorporado y le vamos a pagar el vaso de la licuadora por aquí tengo ya una taza y media de leche entera eso sí yo te recomiendo que sea leche entera y que esté a temperatura ambiente o tibia porque no queremos que comience a cuajarse en este momento vamos a incorporar con lo que llevamos a licuar entonces vamos a verter y mezclamos rápidamente por eso es que te menciono que la leche no tiene que estar fría porque si no en este momento todo se va a cuajar entonces no nos dará tiempo ni siquiera mezclar ya que incorporamos bien como por un minuto la gelatina ya está lista y también ya retiré del refrigerador el mango y la zanahoria listo ahora sí iremos agregando y casi estamos terminando de preparar nuestro postre le ayudamos un poquito con la espátula para que toda la fruta y la zanahoria se peguen bien para que no vaya a quedar suelta en los trocitos de mango vamos a aprovechar muy bien todo con la espátula mezclamos un poquito más y esta gelatina se va a ir al congelador por una hora y después vamos a pasar al refrigerador la parte donde no congela esto es para que esté muy rápido el postre pero si no lo puedes dejar en el refrigerador unas tres a cuatro horas y el postre estará listo ahora sí con la ayuda de la espátula vamos a ir despegando la verdad quedó muy cremoso este postre y costó un poquito desmoldarlo mira no quería salir la gelatina pero llevé a un recipiente con agua caliente por unos segunditos nada más porque la verdad si está costando mucho trabajo desmoldarse y vamos a limpiar un poquito con la espátula y un poco de agua y este postre ya está listo para servir ahora ya nada más podemos decorar con unas cerezas o espolvorear nuez y es momento de partir este riquísimo postre que queda muy cremoso espero que se animen en casa pronto a prepararlo y gracias por haberme acompañado hasta el final de la receta y por suscribirse a este canal en youtube rachel román recetas hasta la próxima